Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos un accesorio que va a permitir controlar las diapositivas de vuestras presentaciones si utilizáis aplicaciones como PowerPoint o la aplicación de Apple Keynote Como veis, es un presentador, es un lápiz de los clásicos para pasar a presentaciones, diapositivas que tiene la característica que es Bluetooth Primero vamos con el desempaquetado, con el unboxing y posteriormente con el análisis Vamos a abrir el embalaje, la caja, nos encontramos con la funda como veis y un pequeño manual de instrucciones que vamos a dejar por ahora de lado La funda es una funda clásica de neopreno con un buen tacto que va a permitir guardar lógicamente este dispositivo para que no se pierdan las cosas que se incluyen en el interior Un cable como veis sencillo de USB a micro USB que va a permitir cargar la batería interna y luego tenemos lo que es el dispositivo, como veis aquí lo tenemos y la funda no se incluye absolutamente nada más Una funda que la verdad es que es bastante buena y que va a proteger no solo de suciedad sino también llevar el cable, también va a proteger de impacto si lo llevamos en un bolso o en la mochila El presentador, como veis, muy compacto, apenas cabe en una mano Estos dispositivos además, aparte de que os sirvan para pasar las presentaciones os van a servir también para a la hora de cuando estéis presentando no tener las manos en los bolsillos o en posiciones que no sean cómodas ya que vais a tener algo sobre las manos pero además que no es un bolígrafo, que no queda demasiado bien sino que tenéis algo que estáis utilizando por lo tanto, bueno, pues es una cosa que tenéis que tener en cuenta y además, o al menos a nuestro juicio, este de Satechi es bastante atractivo ya que está fabricado en un aluminio de bastante buena calidad La parte baja, como veis, suena de aluminio y la parte alta tiene un poco de goma para que sea más sencillo y más amable al tacto En la parte inferior, como veis, nos encontramos con un puerto para cargar el dispositivo la batería interna, de la cual hablaremos posteriormente y un botón de encendido y apagado La parte superior no se incluye absolutamente nada luego veremos para qué sirve, porque sí que tiene una cosa bastante singular es un láser, básicamente un puntero y también incluye, bueno, pues tres botones un botón para ir a la diapositiva anterior, para la siguiente diapositiva y un botón para vincular el dispositivo con nuestro ordenador o con un iPhone, con un iPad, que va a ser completamente compatible lo primero que tenemos que hacer es en la parte inferior vamos a encender el dispositivo como veis, nos muestra esta luz de color azul y para sincronizarlo, para que esté en modo vinculación tenemos que mantener pulsados los botones de pasar diapositiva y retroceder tal forma que en la parte inferior tres segundos, más o menos y vamos a ver que se nos muestra un pequeño aviso es bastante rápido y en el momento que lo hemos puesto nos tenemos que ir al apartado de Bluetooth le vamos a hacer abrir las preferencias de Bluetooth y tenemos que esperar, como veis, a que se enlace es este dispositivo de aquí, el 2073 si lo estáis haciendo con un iPhone o un iPad os aparece como teclado como veis, el símbolo es de teclado conectado vais a seguir pudiendo, como veis, funcionar con vuestro teclado pero vais a tener como otro teclado adicional que no es ni más ni menos que esto es el, como os estábamos comentando un accesorio que os va a permitir pasar a día de diapositivas de una forma muy cómoda aquí tenemos una presentación bastante básica que hemos hecho, bueno, pues simplemente con títulos y lo que os queremos mostrar es que como os comentamos, vamos a ver la pantalla que van a ver, bueno, pues todo el público que nos esté viendo es nuestra televisión y la otra pantalla, la que vamos a ver nosotros por así decirlo es, bueno, pues lo que es la pantalla de nuestro ordenador portátil por lo tanto, las opciones que tenemos son pasar a la siguiente diapositiva que como veis, bueno, lo único que cambia es el título porque nuestra presentación es bastante sosa es bastante sencilla seguimos pulsando el botón de hacia adelante como veis aquí y pasa inmediatamente de diapositiva y podemos retroceder si en algún momento bueno, nos hemos pasado de diapositiva o alguien tiene una pregunta que es bastante típico podemos volver atrás así que, bueno, pues como veis funciona perfectamente funciona muy deprisa y lo último que nos queda por analizar es este botón de aquí rojo que os comentamos que podía servir y es ni más ni menos que el láser que, cuidado con los ojos pero como veis aquí está no lo vamos a enfocar directamente a la lente de la cámara y para que veáis como queda sobre la pantalla pues ahí lo tendríamos por ejemplo, si queréis explicar algo pues fijaros en las preferencias enfocaríamos ahí tened en cuenta que siempre el láser no lo enfoquéis a nadie porque daña seriamente la vista por lo tanto, siempre hacia una pantalla en función de la pantalla se verá mejor o peor como veis en estas pantallas de ordenadores el láser tampoco se ve demasiado hemos cambiado de aplicación antes estábamos con PowerPoint ahora estamos con la aplicación de Keynote que tienen los ordenadores y los dispositivos de Apple y como veis funciona exactamente igual pulsamos hacia adelante la diapositiva también vemos los controles del presentador en nuestra pantalla del portátil y podemos retroceder y también lógicamente tenemos de nuevo el láser que podemos marcar lo que queramos así que tener en cuenta que lo estamos conectando vía Bluetooth por lo tanto una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que el ordenador con el cual vayáis a presentar tiene que tener Bluetooth aseguraros antes porque no tiene ningún modo de USB ni ningún pincho por lo tanto si es un ordenador de una clase por ejemplo una conferencia aseguraros siempre que ese ordenador cuenta con conexión Bluetooth y además siempre os recomendamos que lo probéis antes de iniciar la presentación por último lo vamos a conectar con nuestro iPhone el proceso es exactamente igual si tuviéramos un iPad y como veis estamos utilizando el adaptador de HDMI a Lightning utilizando un iPhone 7 pero como decimos os va a ser compatible con todos los sistemas operativos el iPhone 7 como ya sabéis tiene iOS 10 lo primero que vamos a hacer va a ser ir a ajustes vamos a conectar el dispositivo como veis emite la luz azul y automáticamente se conecta y como siempre si este vídeo os ha gustado os ha resultado útil pulsad un like suscribiros al canal y recordad que nos podéis encontrar en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter Facebook Google Plus e Instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo